Y de Florencio Varela, es el Nova y te resuena Y las fibitas me llaman, damos chelos Damos chelos, ya todos ricos a veros Arranqué con un tiki y ahora haciéndoteca Lo tuyo es sanata, vos te faltas sheka Mi banda a todo ritmo, corte karateka No me cago en tu cara, no paso la ceja Pinto un mechino, es que el otro recorriendo el río va La guacha mueve el culo porque soy la loba Acá yo ando con loba, no compro con soga Por donde a mi mamá le ambos venís y te roba Los pibes en la esquina tienen rojo en la suti Algunos con metales como en el calotuti Estamos re del año y zarpados de chelo Arriba de un trucho, lo bueno con lo bueno Ahora el trucho me pide que la llegue a colar Voy para el cruce en el under, solo para forrar Para, 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 tao, esto dice así Porque esta guanaca se prepara, vamos en la calle Siento el pavo y el olor a plata Que me sale de la champercama Para, 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 tao Manda perreo, 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 perreo Manda el culo, 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 culo Manda perreo, 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 perreo Manda el culo, 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 culo Que lo que tú quieres tú re loca Quieres verga o quieres vergo Pero dónde es que tú quieres que te rompa Por adelante o por ja Que lo que tú quieres tú re loca Quieres verga o quieres vergo Pero dónde es que tú quieres que te rompa Por adelante o por ja Y yo le digo Cuando me dice Te le doy más Y yo le digo, cuando me dice, ni le doy más El que la pone a perrear Luis Cordoba Remix